¿Qué es la cancelación por parte de servicios sociales? Y además lo que hace es retrasar una y otra vez que estas familias puedan tener acceso a estas ayudas, puedan percibir un aporte económico que es necesario para ellas, para su subsistencia. Por otro lado, queremos denunciar la coacción que desde servicios sociales han hecho algunas familias a las cuales se está diciendo que únicamente pueden solicitar su ayuda para determinados conceptos. Pues únicamente para vivienda, únicamente para gastos electrodomésticos, únicamente para gastos sanitarios. Cuando la realidad es que las familias pueden presentar su solicitud para todos aquellos conceptos, todas aquellas ayudas que ellas consideren. Y luego ya otra cosa es función del ayuntamiento determinar si tienen derecho o no y la cuantía que estas familias deben percibir. Gracias. 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 Gracias.